En una dinámica en Twitter, que subieras tu foto con la playera y tu abona, y ya de ahí van a elegir a seis ganadores y pues gracias a Dios fue una de ellas. ¿Qué podemos esperar de ustedes nosotros como aficionados? Soy un chico que lucha siempre con el escudo de la playera, por la afición y por mí también. Rayado merece lo mejor, así que tengo que estar preparado, dar lo mejor de mí y bueno, para la gente, para que esté contento. Inolvidable realmente el estar al ras del pasto con los jugadores, es muy bonito. Pues es una experiencia inolvidable y es una bendición estar aquí con los campeones. Pues me he sentido muy bien recibido, la verdad es una muy buena experiencia que ofrece el club, y bueno, qué bueno que nos den la oportunidad a nosotros de vivirlo de primera mano. Muy bien, la verdad creo que es algo inolvidable, se vive muy diferente estar aquí en la cancha. Los refuerzos, los jugadores, el tenerlos cerquitas, creo que es algo muy padre, la verdad. Ha sido algo magnífico, saben el trabajo cuando me notificaron que había sido ganador y pues esperando ya casi no llegaba. Son dos grandes jugadores de selección nacional y que van a venir a aportar al equipo para lograr los objetivos, ganar la copa y ganar el bicampeonato en mayo. Son dos grandes jugadores de selección nacional y que van a venir a aportar al equipo para lograr los objetivos,